La Fuerza Aérea de la República Dominicana agasajó a los 13 atletas pertenecientes a la institución que obtuvieron medallas en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019. El encuentro estuvo encabezado por el Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Mayor General Piloto Richard Vázquez Jiménez, el Presidente del Comité Olímpico Dominicano Luisín Mejía y el Coronel Paracaidista William Medina, Director de Deportes de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Estamos pendientes de cada uno de los pasos que ustedes dan como atletas y en especial en aquellos gloriosos momentos en que nosotros desde aquí le damos seguimiento a su participación en estos eventos internacionales, que nos hacen parar de los asientos, que nos hacen vibrar de alegría cada vez que nosotros vemos su participación. Y ni decir en esos momentos en que nosotros desde aquí en la pantalla vemos cuando se toca el himno nacional, cuando se sube la bandera de República Dominicana en lo más alto, en lo más alto del mundo, porque cuando se sube la bandera dominicana en uno de estos escenarios se está enestando en lo más alto del mundo. El grupo que usted y todo su equipo ha homenajeado hoy, lo merecemos con mucho, lo recibimos con mucha humildad. Y la razón de que esos atletas que están ahí nosotros, estamos en Chile, después que escuchamos al señor Presidente de la República, que nos llamó varias veces allá a la delegación, tuve el honor de conversar con él en Lima y el grupo dijo, pero si el Presidente de la República le está dando seguimiento, algo estamos haciendo. El pueblo decidió que estaba contento. De 10 medallas de oro lograda por el país en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 6 fueron conquistadas por la Fuerza Aérea. Estoy súper honrada y súper feliz de estar aquí presente en esta actividad tan bonita que es únicamente hecha para reconocer nuestro trabajo como atletas. Mi experiencia en la Fuerza Aérea siempre ha sido muy bonita porque yo ejerzo no solamente como atleta, sino también como entrenadora del equipo de karate. Entonces, es muy bonito porque al inicio, los primeros 2, 3 años, estuve en el tatami como atleta, como competidora, luego me retiré y pasé como entrenadora. Entonces, es muy emocionante. Creo que ser atleta de la Fuerza Aérea Dominicana, pues, perdón, entrenadora de la Fuerza Aérea Dominicana, es lo que me ha abierto la puerta también para ser entrenadora de la selección nacional. Y es muy lindo que lo inviten a uno y le reconozcan los logros que conseguimos en Lima 2019, porque realmente fue una actuación histórica y mucho de eso se lo debemos al deporte militar. Recibí 50 mil pesos por la medalla de plata y esta placa de recadonecimiento que tiene un valor que va mucho más allá que el mismo incentivo para mí. He aprendido bastante en mi trayecto, aunque no puedo decir militar, nosotros recibimos una ayuda bastante buena, la agradecemos mucho, no solamente por la ayuda económica, sino que tenemos la facilidad de que tenemos un calidad de seguro. Todos los atletas presentes fueron reconocidos según la categoría y disciplina en que ganaron sus respectivas medallas en dichos juegos, con montos de 25 mil, 50 mil y 100 mil pesos, además de una medalla conmemorativa de la presente gestión de la comandancia general y disfrutaron de un almuerzo. Bueno, yo he aprendido que todo el trabajo en equipo se puede lograr, se puede lograr grandes metas, porque la Fuerza Aérea siempre nos brinda a nosotros un gran apoyo, siempre es humilde sobre todo, nosotros normalmente siempre ganamos los juegos militares, pero considero que es más por la humildad que tenemos siempre, sobre todo. Nunca creemos que somos los campeones y por eso tenemos que ser los primeros, sino que siempre nosotros vamos conscientes con el trabajo que se ha hecho, a dar lo mejor y al final siempre recibimos los mejores logros. Bueno, he aprendido que con disciplina y perseverancia todo se puede lograr y la Fuerza Aérea es una institución que me ha inspirado, me ha apoyado, siendo una mejor atleta, ya que mi entrenador que me acogió y me preparó desde que nadie me conocía y yo no era nada, era de la Fuerza Aérea. No, de verdad que primeramente agradecerle, felizmente agradecer con la Fuerza Aérea de poder dar nuestro reconocimiento a todos los atletas que hemos dado el esfuerzo por el país, de verdad, felizmente agradecido. ¿Qué tiempo tú tienes en la aérea? Ya tengo tres años, de verdad que para mí siempre ha sido un placer pertenecer a la Fuerza Aérea. Durante el acto, el mayor general Vázquez Jiménez recibió una placa de reconocimiento de parte de la Federación Dominicana de Balonmano, junto a delegaciones de Estados Unidos, Cánada y Cronlandia, por el apoyo brindado por la Fuerza Aérea durante la Copa de Balonmano de Naciones Emergentes y sus aportes al desarrollo de esta y otras disciplinas.